un padre nuestro Padre nuestro que también nos quiere que cada vez sea tu nombre que en nosotros es tu reino hagas su voluntad en la tierra como en el cielo como soy nuestro Padre cada día que en nombre de tu ofensa como también nosotros te lo damos a quien nos ofende en nombre de cada vez en la invitación y en nombre de Dios. Amén que salve a mi vida y en el desgracia el Señor es contigo y todo eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios Padre Todopoderoso que la doble del cielo y de la tierra Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado lindió a los infiernos el tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha, Dios Padre Todopoderoso desde allí venía a los vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el pecado, en la vida eterna Amén el promiso de Santa María, Madre de Dios el promiso de Rompuelo el promiso de los ángeles el alcanso de los liberos la querubina el promiso de esta hora en este tanto momento para le dar el fijo a la historia a la historia el hombre que está haciendo un hombre no lo es no se me da la fe 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 y 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 a la corte africana ya lo sabemos que son como hermana la corte vikinga la corte africana ya lo sabemos que son como hermana fuerza 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 santa bárbara de chango dale su fuerza su lujo y protección santa bárbara de chango dale su fuerza su lujo y protección wills w 없 u u u u u u u u Amén, que así sea Cigarrillo 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 Cigarrillo